Es un fucking chiste ver el mundo de nenazas, hombres, entre comillas, fucking nenazas, que existen hoy en día. O sea, literal, tienen canales de YouTube, podcast y solo hablan de lo duro que lo tienen ellos y... O es que las mujeres lo tienen muy fácil para ver, panda de fucking flabber sin dinero. Que dicen, no, es que nosotros tenemos que trabajar muy duro para lograr una gran vida. ¡No me jodas! ¡En serio! Hoy, yo creía que esta mansión de 20 millones me la han fucking regalado, pedazo de fucking panza. Es un chiste ver cómo culpan a las mujeres por su falta de disciplina, por su falta de trabajo, por su falta de confianza. Dicen que los hombres se tienen que proteger de las mujeres. Bro, mira, ¿tú sabes cuántos hombres he conocido yo en mi vida? Yo sí, antes era una persona súper social en el sentido de que tenía muchos amigos, ¿vale? Y he conocido cientos de hombres, cientos de hombres más de cerca. También he conocido muchísimas mujeres y créeme que las que se tienen que proteger son las mujeres de los hombres, no los hombres de las mujeres. Es insano, mira, bro, entiendo una cosa. Cuando yo digo estas cosas, oh, pero, ¿sí qué? Y dicen de cuando tú conociste a Pucci y no sé. A ver, bro, mira, cuando yo conocí a Pucci es hace muchísimos años. Tanto yo como ella éramos personas distintas. Cuando yo conocí a Pucci yo tenía panza, bro. Yo tenía mofletes. Yo no tenía abs. Estaba panzón, bro. Y ponía la excusa de, oh, estoy de bulking, bro. No tienes buenos hábitos. No quieres poner el trabajo. Y no estás en forma. Aún así, ella me aceptó así. Porque también ella era otra versión de ella misma. Ejemplo, si yo, si mi yo de antes siguiera ahora con los mismos estándares de mierda y Pucci fuera la mujer que es ahora, no se fijaría en mí ni de fucking coña. Y viceversa, si mi mujer no hubiera cambiado sus estándares, no se hubiera desarrollado personalmente desde aquel entonces, hace siete años, ahora, ¿vale? Y yo soy este hombre que soy hoy y ella me la cruzo hoy y es la mujer que era antes, ni la fucking miro. No sé si entendéis. Quisiera vivir una mansión de 20 millones y estoy en forma. Espero que mis fucking estándares han cambiado. En todo en la vida. En todo. Cómo haces algo es cómo haces todo. ¿Tú crees que un hombre que se ha dejado la puta piel toda su vida para estar en esta mansión de 20 millones va a aceptar un fucking tres de mujer? Que se la pela a su físico, está gorda y huele mal. Claro que fucking no. No, viceversa. ¿Tú crees que una mujer que se ha dejado el fucking alma en convertirse en esa mujer va a aceptar una mierda? Claro que no. No sé si entendéis que la única razón por la cual tengo una vida mejor que la vuestra es porque mis estándares mínimos, mínimos, son tus fucking sueños, papanatas. Eres un puto tres y estás hablando de mujeres que son 10 que no saben que existes, que nunca se van a fijar en ti. Es completamente lógico. Entonces, es lo que me hace mucha gracia, bro. Que la gente se ofende, sobre todo los hombres veo esto mucho. Se ofenden porque mujeres no se fijan en ellos. Bro, eres un fucking dos. ¿Cómo leches crees que un 10 se va a fijar en ti? Recuerda que un 10 es un 10 porque tiene unos estándares de 10. O sea, si una mujer o un hombre baja sus estándares para acomodar a una pareja, eres estúpido. Literal. ¿Qué haces? ¿Qué haces, tío? ¿Cómo haces algo es como haces todo? Mis estándares económicos van a la par de mi estándar físico, mental, de hábitos, de todo. Yo exijo el máximo a todos los que están en mi círculo. Yo amo a mi mujer, le exijo el máximo constantemente, la empujo, la empujo, la empujo, la empujo, y la empujo, la empujo, y la empujo, y la empujo, y por eso mejora. Son mis estándares mínimos. No acepto nada mediocre a mi fucking alrededor, es mi fucking perro. Esos hombres mediocres. Es decir, ¿y qué aporta ella, bro? ¿Qué aporta ella? ¿Qué aportas tú? Cuando una persona está preguntando que qué aporta otra persona, ya sabéis que estáis frente a una persona que no aporta absolutamente fucking nada. Eso es como los closers de ventas. ¿Sabes? Los closers de ventas. Te puedo ayudar a cerrar ventas, bro. Te vas a su perfil de Instagram y te fijas en su novia que está gorda y es fea. Te digo, bro, en serio, tú me vas a ayudar a mí a cerrar fucking ventas. ¿Has visto lo que has cerrado de mujer? Vaya chiste. ¿Cómo haces algo? Es como haces todo. Entonces, tenéis que entender una cosa. Yo estoy aquí para que vosotros ganéis también. Yo estoy aquí para que vosotros consigáis la vida que queréis conseguir. Yo estoy para que vosotros consigáis atraer a la mujer que queréis tener. Dejadme seros honestos, porque muchos no entendéis cómo funciona el tema y estáis confundidos. Y os creéis que el dinero va a atraer la mujer que queréis. Mirad, si vosotros pensáis que vais a atraer a la mujer de vuestros sueños con dinero, estáis muy equivocados. Si tú quieres atraer a una mujer con dinero, vas a atraer a una mujer interesada. Ni más ni menos. Una mujer que quiere estar contigo por tu dinero. Y eso es vacío. Pero cuando veis un tío con panza lleno de pasta con una mujer que está deliciosa, todo el mundo sabéis lo que pensáis. Repito, yo no os tengo que decir lo que pensáis, porque todo el mundo lo piensa. Entonces, tienes que construir ese hombre que tú admiras y que tú respetas. ¿Y qué es eso? Eso es un hombre que, punto número uno, está en forma. Punto número dos, eso es un hombre que no falla. Un hombre que nunca falla. Punto número tres, es un hombre que puede proveer. Y hoy en día, para proveer, tienes que tener dinero. Porque si no hay dinero, no puedes proveer. Punto número cuatro, siguiente punto. No me gusta enumerarnos. Un hombre con confianza. Un hombre que no tiene que preguntar a 800.000 personas qué tiene que hacer. Un hombre que toma sus propias decisiones. Y un hombre que no procrastina, que toma una decisión y lo ejecuta. Un hombre que no recurre a vicios. Porque un hombre que recurre a vicios, es un hombre débil. Es un hombre que está escapando su realidad. Si tú bebes alcohol, si tú te drogas, si tú sales de fiesta, eres un hombre débil. Cuando tú seas ese hombre, referencia. Mirad, cuando tú te conviertes en ese hombre raro, escaso, de los que pocos hay en el mundo. Es que hoy en día no hay competencia, tío. Mira alrededor tuyo. Todo el mundo va con panzas, mileuristas, negativos. No aportan nada. Solo se quejan. Imagina, es muy fácil atraer mujeres de calidad. Si tú quieres atraer dieces a tu vida, tienes que convertirte en un 10. Lo que pasa que es más fácil ser un puto 4, un puto 3, un puto 2 con panza y cuenta de banco vacía. Y decir que el mundo es injusto y llamar a interesadas a todas las mujeres. Claro, vaya hombre. Es casualidad que todos los dieces de mujeres están con dieces de hombres. No es casualidad, es la vida. Si tú quieres atraer un 10, tienes que convertirte en un 10. Si tú quieres conducir un Lambo, un McLaren, quieres conducir un 10 de coche, adivina qué. Tienes que convertirte en un 10 de persona. Pero como no lo tienes, prefieres decir, oh no, es que los que tienen eso tienen suerte. Que no funciona así, tío. Nadie en este mundo generó millones de dólares por suerte. Abre los fucking ojos. Pero no queréis poner el trabajo. No queréis mejorarlos a vosotros mismos. Preferís estar persiguiendo. Es bien simple. Conviértete en ese hombre que tú tomarías un consejo. Conviértete en ese hombre referencia. La mierda atrae a las moscas y la miel la atrae a las abejas. Así, claro. ¿Quieres atraer a las abejas? Conviértete en miel. Deja de ser una mierda. No, ¿quieres ser una mierda y voy a ir persiguiendo a las mujeres? No, no funciona así, tío. Por cierto, se me olvidaba. Tenéis la nueva masterclass gratuita aquí abajo. Por ver, señal, cómo he llegado hasta aquí. Es gratis. Eso vale más en cualquier formación. Dale caña. No, 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 no.